Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, para mí es un gozo y un privilegio en esta noche presentar al portador de la palabra, Pastor Joe Bakui Cabrera. Mientras él pasa, usted sigue alabando y glorificando el nombre del Rey. Más fuerte es alabanza. Un pueblo que vive es un pueblo que alaba. Sabe usted, yo somos generadores de algo del cielo. A la medida que tú alabas, algo tiene que pasar en la tierra. Tu alabanza causa un efecto glorioso en el mundo espiritual. Cada vez que tú alabas, las tinieblas se disepan, los yugos se rompen, las cadenas se disuelven. Cuando tú y yo alabamos, los enfermos son sanados, los endemoniados son liberados. Cuando tú y yo alabamos, algo tiene que pasar. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia, el favor y la misericordia de Dios repose sobre la vida y el corazón que se ha dado cita el día de hoy para gozarnos en gran manera con nuestro Dios. Dios. Ah no, algunos entonces no se vinieron a gozar. Porque hay dos grupos de creyentes que asistan a una vigilia. El adorador y el observador. El adorador viene a pedir bendición y el observador se viene a robar la bendición. Tócale el hombro a aquel que tiene la par cual tú eres, observador o adorador. Dile por favor no me respondas. Bien mis amados hermanos, damos gracias a Dios. Dios, si bien es cierto, en todo lo que iba o se ha dado la publicidad en cuanto a esta actividad, hago saber y al mismo tiempo dar a conocer a todo el cuerpo de Jesucristo y a todos los que se han dado cita el día de hoy. Quien tenía que haber estado presidiendo el día de hoy el mensaje era nuestro hermano apóstol Juan Fariño. Pero por responsabilidades que le demandaba, en estos momentos está en la ciudad de Santiago de Chile, está en estos días para salir a Buenos Aires, Argentina. Muy agradecido por haberlo honrado por este tiempo, pero sin embargo se le fue imposible. Él tenía que haber salido a fines del mes que pasó y entre los primeros días, el 15 tenía que haber estado acá, pero el vuelo se lo cambiaron por medidas de seguridad, que había en la aerolínea, y tuvo que salir el 17 y se le hacía imposible regresar. Así que las disculpas de vida del caso, aunque él está consciente que en este momento estamos de vigilia y está concertado en oración para que Dios bendiga a todo este pueblo. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre del Señor. Bien mis amados hermanos, recuerden que esta vigilia es una vigilia de clamor, pero sobre todo tiene un nombre, es, ¿cuál es? Deja que la unción, así que, o sea, no quiera otra clase de abrazos, sino la unción del santo queremos el día de hoy, que nos abrace, nos arrope, nos mime, nos engría, que nos bendiga, que nos unja, que nos levante, que nos avive, que nos encienda. Queremos algo de Dios en esta noche. Alguien diga, ¡Gloria a Dios! Que Dios nos abrace en esta noche, Consunción. Vamos a tomar nuestras Biblias y nos vamos a ir al Libro de Reyes en su primer libro, primer libro de Reyes, en el capítulo número 19. 19, 19 es el capítulo del Libro de Reyes, el primer libro de Reyes. ¡Gloria a Dios! Cuando tenga alguien, me da un amén. Verso número 9, dice así la Sagrada Escritura. Primer Libro de los Reyes, capítulo 19, verso 9. ¿Alguien encontró? Dice así la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces ahí, Elía? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el terremoto no estaba en, Jehová no estaba en el terremoto. Verso 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando yo, Elía, cubrió su rostro con un manto, diga conmigo, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elía? Verso 14, le respondió, he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque a los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a él por rey de Asiria. A Jehová, como, perdón, a Jehová, hijo de Nepsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafá, de Abedmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Jaxael, Jehová lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehová, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron, ante Baal y cuya boca no lo besaron. Partiendo de allí, halló a quién? A Eliseo, hijo de Zafá, que araba con doce yunta delante de sí. Y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él. ¡Echó sobre él! Ah, hoy me parece que Dios va a echar a muchos de ustedes ese manto de unción y gloria. Yo no escuché un amén. Yo solté algo que en esta noche puede suceder si usted se atreve a creer. Si usted se atreve a creer, usted sale de este lugar embriagado con el manto de la unción de la gloria del Dios de los cielos. Padre y buen Dios, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido estamos en esta tu casa para poder escuchar de ti una palabra que bendiga a todos nuestros seres. Exhorte y seremos redarguidos. Enseña y nosotros aprenderemos. Señor amado, queremos escuchar una palabra saturada de ciencia, sabiduría y conocimiento. Padre mío, permítenos en esta noche canalizar una palabra que salga del corazón de Dios. Tu sangre preciosa nos limpia, nos lama, nos redime, pero también nos justifica ante el Padre poder recibir el consejo que endereza nuestro andar, ilumina nuestro caminar y poder conocer, Señor, tus propósitos en gran manera. En Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento los que lo puedan hacer, los que no de antemano disculpa por no tener la comodidad necesaria, aunque en los actuales momentos estamos de una manera informal, provisional. Hemos orado a Dios, ya tenemos los proyectos para desarrollar el lugar donde será casa de todos aquellos que adoren su nombre. Amén. Y que siempre lo tendremos con los brazos abiertos. El día de hoy quisiera hablar sobre un tema relacionado y engranarme con el lema de esta vigilia, puesto que se va a hablar todo lo relacionado a la unción. Y la unción es lo vital para la vida de todo creyente aquí en la Tierra. Un creyente sin la unción, desafortunadamente, es un creyente sin visión, sin revelación, sin dirección, es un creyente que camina ciega, es un creyente que no tiene una brújula, que no tiene una percepción, que no tiene una dirección, que no conoce los propósitos del destino, no tiene una proyección en lo que va dentro de este Evangelio. Y hay muchas personas que realmente, por el cual no ven nada de Dios suceder en su vida. Sus vidas son inertes, son estériles, son una vida parapléjica, anoréxica, esquelética, son moribundos, hablan de un Dios que tiene vida, pero ellos están muertos. Hablan de un Dios que tiene poder, pero sin embargo ellos no experimentan el poder. Pero sin embargo gente que posee la unción de Dios, son gente que hablan con convicción, convicción, con certeza lo que se experimenta y lo que se vive. Lo que necesitamos el día de hoy son gente que se levanten los altares como un ministerio vivencial. ¿Qué es lo que trato de decirles? ¿Qué quiere el Señor que se levanten gente como un ministerio vivencial? Es decir, antes de predicar tenemos que vivir lo que vamos a decir. Porque el día de hoy tenemos predicadores que son tipo de microondas, que acalientan algo que escucharon, están siendo adoctrinados por un mundo cibernético, están adoptando, aleluya, una unción rancia, una unción que definitivamente el día de hoy es una unción de Baal, una unción de Balán, una unción que particularmente promueve, sino más contienda, enriquecimiento ilícito, cuestionamiento en la fe, manipulan el corazón del creyente, pero ¿qué es lo que sucede? Por una escasez de la unción de Dios. Pero cuando la unción del cielo desciende sobre la iglesia del Señor, se levanta gente vertical, gente viviendo la gloria del cielo. ¡Alguien diga, gloria a Dios! Y creo sin temor a equivocarme, que Dios está levantando en esta temporada del Evangelio una generación de relevo, una generación donde Dios va a continuar el proceso de formación de su pueblo y el cuerpo de Cristo, como hombres que van a tomar el postre tardante, que van a continuar golpeando de la misma manera que golpearon los hombres en Dios, que establecieron la obra en este país, que abrieron brechas, que se colocaron como punta de lanza, que se enfrentaron al escarnio, porque cuando uno posee la unción de Dios, mira, fácilmente no vas a ser aceptado cuando alguien tiene la unción de Dios. Mira, hay que tener carácter, temperamento y el llamado de Dios, porque fácilmente personas no te aceptan a tu alrededor. Y es en eso que queremos nosotros el día de hoy bregar con este tema. Cuando hablamos de la unción, estamos hablando de la capacitación que le da Dios a un creyente. Es la manifestación de Dios en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. La unción te da la capacidad, aleluya, para poder afirmarte consistentemente en este evangelio. La unción te da la capacidad, si antes eras inútil, la unción te hace útil. La unción si antes era una persona realmente neófita, una persona desconocedora, una persona intimidadora, una persona de escenario que por el cual te daba pánico escénico, la unción te da la capacidad de firmeza, te da una capacidad de denuedo, te da sabiduría, te da ciencia. La unción es lo que te saca del anonimato, la unción es lo que promueve, la unción es el poder de Dios en la vida del creyente. La pregunta que surge el día de hoy, ¿por qué entonces la iglesia no profiere buscar la unción de Dios? No, y es que la unción de Dios no la vamos a recurrir asistiendo a un seminario, a un instituto, a una universidad teológica, y con esto no quiero desvirtuar los méritos que pueden tener una formación educativa teológica. ¿Por qué? Porque eso promueve un grado de información, de historia, de costumbres, tradiciones, por el cual la Biblia fue escrita, pero a la par de la información, la formación teológica no te da la revelación, eso te da una información, pero la unción, ¿qué es lo que trae? Trae revelación, y desafortunadamente el día de hoy, tenemos dos extremos el día de hoy, iglesias conservadoras que en su momento desvirtúan la obra poderosa del Espíritu Santo, y por otro lado tenemos una iglesia, aleluya, que está atesorando, que está valorando, que está apreciando la unción de Dios, y es que eso tenemos que aprender a atesorar, y tenemos que entender que es más grande que la teología, está la unción de Dios, porque la unción de Dios te da revelación, la unción de Dios te da discernimiento, la unción de Dios te da visión, y te da el poder, para poder disolver la sobra de las tinieblas, alguien diga, ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, yo quiero la unción de Dios, ¿sabes? Si tú no me das la unción, Señor, yo muero, ¡Oh! Pero si hay gente que vive sin la unción, entonces son sepulcros emblanquecidos, son huesos secos, gente que no valora la unción, está menospreciando al Espíritu Santo, porque quien abastece de la unción de Dios, en la iglesia santa se llama el Espíritu Santo, ¿cuánta gente camina con Biblia, con apariencia de creyente, pero sin embargo, no le han dado la oportunidad al Espíritu Santo, generar la unción poderosa en la vida del creyente? Y yo quiero hacer énfasis el día de hoy con lo que hemos dado lectura, y es caminando para obtener la bendición, caminando para obtener, perdón, la unción, cuando que ustedes anhelarían con todo su corazón, tener la unción de Dios, la unción te va a sacar del anonimato, la unción te saca de la incertidumbre, la unción te saca de una vida estéril y te hace fértil, la unción te saca y te promueve, sin necesidad, aleluya, de alardear quién eres tú, la unción mismo se encarga, aleluya, de levantarte, honrarte, y darte a conocer, para la gloria de aquel que vive para siempre, ¿qué necesita la iglesia? Diga conmigo la unción, ¿qué necesita la iglesia? Pero no, el día de hoy queremos credenciales, títulos, pergaminos, queremos reconocimiento y gloria a Dios, cuando te lo dejan de buena voluntad, pero hay gente que de pronto va a una iglesia, lleva una maleta llena de credenciales, pergaminos, aleluya, lleva fotos y de pronto tu trayectoria, aleluya, en las remembranzas y las reseñas que tú hayas adquirido, mira, eso no te sirve en el reino de los cielos, eso es basura, Pablo lo entendió, dijo todo esto lo tengo por basura, ¿por qué? Porque Pablo era un catedrático, era un hombre conocedor de la escritura, era un fariseo, y para ser un fariseo tenía que conocerse de memoria, casi el Pentateuco, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, este hombre era un erudito joven, pero había dedicado toda su vida y todo su tiempo, por ser un fariseo, pero cuando llegó a Cristo, el conocimiento no le servía, porque Cristo le estaba dando, en vez del conocimiento, le estaba dando la unción, y cuando él cogió la unción, todo lo tiró a la basura, por tener el conocimiento, de la gloria del cielo, alguien diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, ¡unción! ¡Gloria a Dios! ¿Quién te promocionó? Y creen gente que de pronto, ese sistema, creer que te puede honrar a tú, no, mira, quien te saca del anonimato, quien te saca del olvido, quien te saca de la vida inútil, y te lleva a la vida útil, quien te saca de la vida del fracaso, y te lleva a una vida vencedora, es la unción de Dios, cuando la unción cae sobre tu vida, mira, tu vida cambia, cuando la unción de Dios cae sobre tu vida, si tú eras débil, ahora eres fuerte, si la unción de Dios cae sobre tu vida, los demonios tendrán que temblar, a causa de la unción de Dios sobre ti, ¡alguien diga, ¡Gloria a Dios! ¡Diga conmigo, ¡unción! Oh, hermano querido, la unción es el ungüento de Dios sobre el creyente, la unción es el fluir de Dios sobre tu vida, la unción es lo que promueve la vida en el creyente, la unción es la que no te deja estar tranquilo, la unción es la que te hace que tú te desgaste en el reino de los cielos, la unción es la que no te deja tranquilo, la unción es la que te doblega a buscar a Dios, quien te trajo aquí es el producto de la unción que se está promoviendo en este lugar, tú no viniste porque quisiste pedir, es la unción que te atrapó, es la unción que te atrajo, es la unción que en esta noche te quiere abrazar, y no solamente abrazar, sino también bendecirte, ¡alguien diga, ¡Gloria a Dios! ¡Oh! ¡Oh! la unción, oh hermano querido, si hubiera en el día de hoy, ya no tenemos eventos que promuevan la unción, hoy tenemos eventos que promueven la comercialización, el día de hoy, hoy los eventos son para publicidad, mira, hoy se maneja mucho en los eventos cristianos, lo que se llama el marketing y el etiqueteo, todo el mundo está tratando de figurar para levantar más grande su nombre, su letrero, su ministerio, su foto, su imagen, mira, que estamos pensando el día de hoy, que este evangelio se está comercializando, que aparece el capitalismo, aleluya, el que vende más a ese, el que usarlo, no, 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 ¿qué te pasa mi amado querido hermano? tenemos que tener la unción, y cuando tenemos la unción, la unción nos enseña todas las cosas, y sabemos quienes son genuinos, y quienes son los que están canalizando bendición, en nuestra nación, alguien diga, ¡Gloria a Dios! ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita la iglesia? Con la unción uno puede discernir quién es el verdadero y quién es el falso, ¿por qué la iglesia fácilmente es engañada? Porque no tiene la unción, ¿por qué los altares se están destruyendo? Porque hay tremenda crisis, caos y un desorden, aleluya espiritual, en la vida de la iglesia, por que hay escasez de la unción, hemos votado al Espíritu Santo, Él cuando Él viene, Él trae la unción, y Él reparte dones, hay discernimiento, hay ciencia, hay sabiduría, hay género de lengua, hay interpretación de lengua, porque ¿dónde está la unción? ¿y dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí hay libertad! ¡Alguien diga, ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, ¡unción! Pastor Manolo, en cierta ocasión, tanto valora la unción, que dice unción hasta los huesos, la Biblia nos enseña, un hombre portador de la unción, la unción ciertamente, en la vida del creyente, promueve ciertas cosas, que son actitud, temperamento y carácter, la personalidad de una persona, que tiene la unción, es diferente, hay actitudes, no de cobarde, sino de valiente, hay temperamento, no melancólico, no flemático, aleluya, no colérico, sino sanguíneo, hombre equilibrado, paciente, templado, aleluya, una persona, que tiene la unción de Dios, tiene carácter, aleluya, y tiene una personalidad, bien definida, y ese era Elías, la Biblia dice, que después de haber tenido, un gran triunfo, y una gran conquista, en el monte Carmelo, había tenido, la cúspide de su ministerio, parece ser, que este hombre, había alcanzado, el éxito más grande, que ningún hombre en Dios, había podido alcanzar, el día, lo había alcanzado, había avergonzado, a toda, un, un, una cima política, al rey, al político más famoso, de aquel tiempo, como era Cap, lo había avergonzado, todo sistema religioso, había colapsado, a causa de la presencia, de un hombre, que aportaba la unción, que es lo que promueve, la unción, en la vida de un creyente, diga conmigo, agresividad, la persona, la persona que tiene la unción, no es una persona, conmiseradora, no es una persona, deprimida, no es una persona, aflemática, melancólica, que se echa a llorar, porque el simple hecho, no le dieron el óculo santo, en la iglesia, por el simple hecho, que no lo consideraron, en el programa de un culto, hay gente resentida, en la iglesia, del Señor, por qué pregunto, yo se resiente, por qué hay gente, que se anda cambiando, de iglesia en iglesia, porque aún todavía, no han tenido un encuentro, con la unción, del Dios de los cielos, y cuando yo tengo la unción, tengo carácter, la agresividad, que había un hombre, como el día, no se intimidó, en el político, más poderoso, de aquel tiempo, como era el rey de Acá, no le tembló, las piernas, a amonestar, al sistema religioso, más poderoso, en Israel, no se intimidó, en el cuerpo, pastoral, ni profético, aleluya, del profeta, Bajal, ni de Acera, ni le tembló, las canillas, a una mujer, que había traído, la apostasía, y el libertinaje, en la nación, de Israel, a Jair, se paró, en el monte, Carmelo, convocó al pueblo, y desafió al político, más famoso, desafió a las fuerzas armadas, al sistema religioso, y confrontó, Dios respondió a favor de Dios, y es que cuando alguien tiene, la unción de Dios es agresivo, es un agente impulsiva, no puede estar tranquilo, donde la gente dice, ese enfermo se está muriendo, toda la gente está en melancolía, llorando, resignándose, pero aquel que promueve la unción, los doctores han dicho que no hay, pero yo digo si hay, los doctores han dicho muerte, pero yo digo vida, ¿por qué? porque la unción, te hace ser agresivo, la última palabra, la tiene Dios, déjame ponerle la mano, porque la unción de Dios, te hace ser agresivo, alguien diga, gloria a Dios, yo no sé usted, pero no sé si alguien se haya dado cuenta, gente que posee la unción, parece que están electrocutados, por eso que le dicen hermanitos locos, esquizofrénicos, demente, no, ellos no están locos, ellos están llenos de la unción de Dios, porque la gente llena de la unción de Dios, no puede callar, no puede detenerse, ante tanta gloria en su vida, alguien diga, la gloria a Dios, gente que posee la unción, no son esos intelectuales, que se cruzan de piernas, se acomodan los lentes, se acomodan las levas, a causa de la unción de Dios, mira, los yugos de religiosidad, el formalismo, se tiene que ir, entra en una locura, mira, la gente cuando vio la unción, caer en el aposento alto, estos están borrachos, estos están plutomagiados, que es lo que sucede, míralo como dan vuelta, y hablan como locos, lo que pasa es que ellos tenían, la unción del cielo, alguien diga, gloria a Dios, ¿qué necesita la iglesia para tener vida? Ah, hermano querido, pero la unción la han cambiado con la televisión, para tener la unción hay que tener comunión, la pregunta más grande el día de hoy, con quien tú tienes comunión, hay gente que toca la puerta de la oficina del pastor, quiero que tú me, tú me disiernas este sueño, no sé si fue sueño, esta, si es visión, revelación, pero yo, en la noche, pastor, yo me acosté, sentía que andaba en el día en una calle, pero de pronto se oscureció, por una esquina me salió un callejón, me salió martes 13, en el frente mío, me salió Freddy Cook, al costado mío, me salió el muñeco Chucky, por favor, interprétenme ese sueño, lo que tú no has tenido es una visión, lo que tú has visto es mucha televisión, hay gente que pasa pegado 10 horas al televisor, vas a soñar con Chucky, martes 13 y todo lo que el diablo le dé la gana, meterte en la cabeza, pero cuando tú doblas tus rodillas, los cielos se abren, y la unción de Dios cae, alguien diga gloria a Dios, diga conmigo unción, que es lo que necesita la iglesia en este país, no son los letreros, no son los nombres, no son la cara de nadie, no es el nombre de los hombres, aquí necesitamos la unción del santo, que pudre los yugos, y libera al cautivo, y todos los hombres procedan, al conocimiento de la palabra, alguien diga gloria a Dios, diga conmigo queremos la unción, la Biblia dice, que este hombre entró en una etapa depresiva, parece ser que el ministerio de Elías estaba terminando, porque la unción, siempre te hace ser agresivo, y siempre te lleva de gloria en gloria, y de poder en poder, luego de ver ese poderoso movimiento de Dios, volver primero en la historia de Israel, fuego cayó del cielo, donde el nombre de Jehová fue exaltado, donde los profetas de Baal y Ashera fueron decapitados, sangre se llenó el monte Carmelo, a causa de la gente apóstata, gente ecuménica, religiosa de aquel tiempo, el profeta de Dios levantó el nombre de Dios, arregló el altar, y cuando él descendió, un mensajero le fue a dar noticia a Eliseo, a Elías perdón, y le dice, Exabel manda a decirte, que así ese Jehová que decapitó, y que quemó la ofrenda que tú ofreciste, así ese Jehová me mate, pero antes que me mate, te mato yo a ti primero, sabe lo que hizo Elías, Elías se encuegó, se metió en la cueva, y Dios aparece en medio de ese dilema de depresivo, dice que vino palabra de Jehová, y le preguntó por qué es que estaba refugiado en una cueva, después de haber entendido que esa unción agresiva, una unción posesiva, una unción dominante, una unción conquistadora, le había dado la lección más grande, en toda la historia de Israel, dice, ¿sabe qué? de aquí adentro te voy a contestar, he sentido un vivo celo por ti, la unción que está adentro me quema, no puedo tolerar tanta apostasía, tanta vida libertinaje que hay dentro del pueblo, tanto adulterio, tanta hipocresía, en los altares señor, han derribado tus altares, hay gente que está comercializando a tus altares, hay gente que está alivianando el mensaje, hay gente que se está congraciando con la gente, ¡y no quiero! Dios va, le dice sal, sal, que tú no eres Dios, soy yo el que hago la obra, la unción que está dentro de ti, todavía tiene una función, ¿por qué cumplir? no, aquí no más señor, la verdad, que aún deseo es morirme, ya no quiero seguir hacia adelante, y vinieron diversas manifestaciones, le dio un viento recio, vino un terremoto, fuego, un viento apacible, ante tanta manifestación de Dios, que había sobre Elías, y sin embargo Elías no quiso reflexionar, y de pronto le dicen, ¡hey! te voy a hacer nuevamente la pregunta, todas estas manifestaciones no las has visto, estoy dispuesta a dártelas, ¡recobra ánimo! no señor, no, te lo vuelvo a repetir, siento vivo celo por ti, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, y quiero morirme, entonces dice, ah, como de una manera irreversible has tomado la decisión, pero la unción no te la vas a llevar tú, yo quiero que entregues esa unción, porque si tú no la quieres, la querrán otros hombres en Dios, que la anhelen, porque si tú no quieres la unción, la menospresa, viviendo una vida apática, una vida depresiva, una vida melancólica, otro va a querer lo que tú estás desperdiciando, por eso el Espíritu habla en la iglesia Apocalipsis, ¡reten lo que tiene, que dice el Señor, para que nadie tome lo que Dios te ha entregado, alguien diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? En la segunda manifestación, que sale, cuando le ordena a Dios, que salga de la cueva, dice que Elías salió obedientemente, pero salió de una manera particular, y yo quiero que esto lo lea conmigo, porque esto es clave, estamos en el libro de, Primera de Reyes, capítulo 19, ¡Gloria a Dios! Verso 13, ¿alguien tiene conmigo? ¿Tiene verso 13? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro, con su manto, y salió a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él, una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Dios no te quiere en la cueva, Dios te quiere fuera de la cueva, escuche, literalmente se va a tipificar, la unción equivale al manto, ¿qué estaba haciendo? Elías con el manto, ese manto que le había dado la victoria, en el monte Carmelo, dice que salió, como paño de lamento, el manto, cubriendo su rostro, si Elías estaba depresivo, si Elías estaba deprimido, estaba llorando, entonces el manto, que es la unción, le estaba cogiendo, como un paño, aleluya de consuelo, y la unción no es para ponernos a llorar, la unción es para celebrar, yo no sé si alguien me entendió esto, la unción no es para llorar, la unción es para celebrar, ah, pero dice, dice que cuando salió Elías, salió con el manto, que es prototipo de la unción, cubriéndose el rostro, estaba queriéndose morir, quería que la tierra lo trague, quería culminar su ministerio, ah, bueno, como tú has cogido, de una mala manera, incorrectamente, la unción, pues te digo que ahora salgas, si tú te quieres morir, no voy a permitir que tú te mueras, ante que tú entregues la unción, por lo tanto, te voy a dar tres tareas, unge al rey de Asiria, unge al rey de Israel, y lo tercero tal vez a ti, te va a producir un cólico intestinal, espiritualmente, unge a aquel, que voy a meter la unción, en un hombre llamado Eliseo, yo en esta noche, he venido a hablarle a los Eliseos, son los cuatro, dijeron un amén, ¿quiénes son los Eliseos? los que heredan la unción, mi alma adora a Dios, yo voy a darle las características, gente que aspira a tener la unción de Dios, espero que este gloria a Dios, y los que están gritando agónicamente, que quieren la unción de Dios, espero que a lo largo de este mensaje, sigan gritando, porque hay gente, que ya cuando se les habla de la unción, que rico es la unción, poderosa es la unción, me promueve, me da gloria, me da poder, me da unción, me da carácter, me da temperamento, me da actitud, me da personalidad, gloria a Dios, pero como se recibe la unción, la unción no se recibe, teniendo un televisor, 50, 60 pulgadas, frente a nuestras narices, el cine, lo han importado en los cuartos, y en las casas, y en la sala de sus hogares, ¿cómo se llama? ¿cine? ¿ah? comen 10 veces al día, duermen hasta las 12 del mediodía, ¿quieres la unción? ajá, miren, ese silencio rotundo, hasta en antes se quedaban agónicos, ¿cuántos de ustedes quieren la unción? ¿cuántos de ustedes quieren la unción? ¿cuántos de ustedes quieren la unción? le dice, unge al rey de Israel, unge al rey de Asiria, y esto te va a molestar, pero te lo tengo que decir, a causa de la dureza de tu corazón, lo que tienes dentro de ti, tú no sabes cuánto vale, cuánto pesa, y cuánto poder tiene, así que vas a ungir a uno, que ya lo he visto, y calificó, y aplicó para la unción, sabe, tal vez nadie te conozca en este día, tal vez nadie ofrezca algo por ti, pero lo que tú has venido haciendo en los secretos, Dios, tarde o temprano, te lo va a recompensar en los públicos, yo no escucho un amén, hermano, hoy nadie te conoce, nadie da nada, por ti todo el mundo menea la cabeza, pero tú estás haciendo cosas en el secreto, que ya Dios te está calificando en el cielo, el libro de Salmo dice, que los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra, a Eliseo nadie lo conocía, estaba agotado trabajando, partiendo Seloma en un solazo, arando con unos bueyes, nadie sabía nada de Eliseo, pero Eliseo ya había calificado en el cielo, a mí me parece que muchos de ustedes, aleluya, nadie puso la mirada en ti, pero hace rato Jehová te está mirando, ya hace rato te está viendo tu pasado judicial, tu pasado espiritual, el comportamiento, las reacciones, las actitudes que tú estás teniendo, y él dice, este califica, este aplica, este es el que sale premiado, este es el que se lleva la unción del santo, alguien diga gloria a Dios, salió pues de la cueva y de ese monte, y el verso número 19, estamos en el capítulo 19, primera de Reyes, tiene conmigo, dice que partiendo él de allí, es decir, del monte y la cueva donde se encontraba, halló a quien, Eliseo hijo de Zafab, que estaba haciendo Eliseo, Araba con 12 yuntas, delante de sí, y él tenía la última, y pasando delante de él, tenía la última, y pasando Elía, delante de él, ¿qué hizo Elía? Aleluya, el manto equivale a unción, diga conmigo, manto unción, manto unción equivale a cobertura, la pregunta es, ¿cuál es tu cobertura? ¿cuál es tu unción? Aleluya, a mí parece que la casa de la santidad de Dios, tiene una buena cobertura, una buena unción, yo no sé cómo que hay gente, de necia, ciega hacia realidad, buscando unción ajena, es como que de pronto en casa, te sirvan un arroz con meneta, con cuerito de chancho, una chuleta que hierva, cuatro maduros, lampriado, aleluya, una coca cola bien helada, y te vayas a tomar sopita, de queso, a la casa de tu vecina, ¿cree que eso pueda ser accesible? hermano querido, dile al que tiene la parto calelombre, entonces, ¿por qué no valoras la unción? ¿por qué no valoras la unción? oh hermano querido, yo soy más avispado que usted, yo estoy hace rato, inyectándome de la unción de su papá, yo por ahora estoy huérfano, mi papá salió de viaje, está por Argentina, pero yo como soy avispado, estoy aquí, llenándome de todo ese ADN, de la unción, de toda esa gloria que hay sobre ese hombre, alabamos el nombre de Dios, porque uno tiene que entender, que la unción regia, está sobre tu cabeza, alguien diga, gloria a Dios, ah, si podemos decir aleluya, gente que no valora la unción, critica la unción, critica la cobertura, difama tu pastor, difama tu cabeza, son ciegos, son críticos del evangelio, son los observadores, los religiosos, los fariseos, los que crujen dientes, los generación de víbora, los sepulcos emblanquecidos, déjenme detenerme, los anoréxicos, los parapléjicos, los anémicos, los tuberculosos espirituales, los sifilíticos espirituales, los raquíticos espirituales, hay que estar seco y estéril, para estar hablando, y blasfemando, de la unción de Dios, cuando la unción, está delante de ti, cállate, yo no sé, si fui muy agresivo, con lo que dije, hay algunos, que me arrugaron la ceja, y me cambiaron su rostro, se transformaron, su semblante, cayeron como el de Caín, dile a aquel, que tiene la paz, gózate, yo le dije, que hace un momento, todo ese aleluya, que se quedaba fónico, se transforma, en este momento, escucha esto, dice la Biblia, que cuando Elías, pasaba por ahí, sin necesidad, de conocerlo, lo vio a Eliseo, y sabe, la unción, lo atrajo, a este Eliseo, Elías no quería, y me imagino yo, que Elías se resistía ahí, pero, la unción, jalaba a aquel hombre, que iba a heredar la unción, Santo Dios, dice que cuando Elías, estaba frente a Eliseo, no resistió más Elías, y se sacó el manto, que hizo Elías, se lo echó delante de él, Santo Dios, le tiró el manto, Aleluya, yo no sé si alguien, me está entendiendo esto, esta noche, Dios está dispuesto, a tirarle el manto, de la unción de Dios, sobre gente que ame, gente que atesore, gente que valore, gente que aprecia, gente que exhibe, la gloria del cielo, alguien diga, gloria a Dios, escucha esto, en otras palabras, en otras palabras, a Eliseo, lo abrazó la unción, mejor dicho, lo arropó la unción, ¿sabe? yo me imagino yo, que Eliseo quedó como loco, que cuando la unción, cae sobre la vida, mira, mira, el culto, se hace loco, yo no sé, perece un ratito, hermanito, sabe, a mucha gente intelectual, el día de hoy, esos arrogantes, prepotentes, cara de policía, mal pagado, cara de limón, cara de aguacate, les hace falta un poco de unción, para que se levanten en Dios, y comiencen a hacer la locura del cielo, a quien diga, gloria a Dios, deja que la unción te alcance, deja que la unción te abrace, deja que la unción te espere, yo no sé, a quien yo le venga a hablar en esta noche, pero hay unción en esta hora, para embriagar a su pueblo, a quien diga, gloria a Dios, ¿cuántos quieren la unción? ¡Vigila! Sigue ayunando, sigue orando, hay gente que no ayuna, hay gente que dice, no pastor, yo me ayuno, me encierro, pero se encierran en las neveras, porque por ahí salió un loco, dice que hay que ayunar con comida, ¿qué es eso? ¿eso no es ayuno? Ayuno es atención de alimentos, el otro día escuché a alguien, dijo pastor, disierdame esto, dice que la nueva revelación es orar, de doce a doce, doce de la noche comienza el ayuno, hasta las doce del mediodía, se levantan a las ocho de la mañana a orar, y a las doce del mediodía entregan el ayuno, ¿qué clase de ayuno es ese? es el ayuno de la revelación, pero ¿de qué unción? de la falsa unción, porque la verdadera unción en Dios, te mete de rodillas, junco cabeza en el piso, posición fetal, metido, encerrado en Dios, aleluya, aislado de este mundo, y conectado con Dios, alguien diga gloria a Dios, ayuno es parar la joya, es aclararse en ayuno, rasgarse su vestidura, vestirse de silicio, clavar la cabeza como junco en el piso, ¿quieren la unción? ¡qué silencio, qué silencio! ¿cuántos quieren la unción? ¿cuántos quieren la unción? ¿cuántos quieren la unción? ¿cuántos quieren la unción? levántate, no seas flemático, ¿cuántos quieren la unción? sale de tu vida religiosa, despiértate en Dios, hoy hay unción para que quiera, el que cree en mí, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva, que saltan para vida eterna, alguien diga gloria a Dios, dice la Biblia, que cuando Elías lo vio, santo Dios, este es el que se me va a llevar lo que yo tengo, mira, Eliseo ni siquiera le pidió la unción, Eliseo ni siquiera le dijo, dame lo que tú tienes, Elías se desnudó de la unción, y lo vio, este, ¿quién habrá creído todo lo que yo tengo que dárselo a este hombre? mira, estaba de malas ganas Elías, santo Dios, porque la unción no te corresponde a ti, la unción es de Dios, hay gente ciega, le dice, oiga, dime de la unción, la unción no es nuestra, la unción es de Dios, pero tú tienes la manera de cómo obtener la unción, y eso te lo explico en un momento, dice la Biblia, la característica número uno para obtener la unción, ¿qué hizo, o qué estaba haciendo? en el verso 19, Eliseo, diga conmigo, estaba arando, ¿qué es arar? diga conmigo, trabajar, Dios no le va a dar la unción a los ociosos, qué silencio, qué silencio, si me está escuchando, hermano aniñado, que quiere que le lleven el desayuno a la cama, que quiere que le laven hasta los interiores, ¿qué era la unción de Dios? levánteme hasta las 12 del mediodía, a recién a desayunar, dice la Biblia, que Eliseo, estaba, estaba trabajando, ¿cómo puedes preparar la unción para con tu vida? trabajando, me está escuchando aquellos que malinterpretan las sagradas escrituras, mire, el poco de vago que tenemos en la iglesia, pastor, Dios me habló, el texto que Dios me dio, el justo por la fe vivirá, y tenemos un poco de vago en la iglesia, están orando, y tienen revelaciones a las 12 del mediodía, tocan la puerta de la hermana que está haciendo un caldo de mondongo, hermana, tuve una revelación contigo, y como la hermana no tiene la unción, no tiene revelación, no tiene visión ni discernimiento, le abre la puerta, tú me asiento hermano, cuénteme, siento en Dios orar otro ratito más, hermana, ¿qué es lo que usted está haciendo? un caldito de mondongo para la gloria de Dios, el Señor es sabio, sabía que yo iba a venir, ¡no se ha vago! ¡el que no trabaje! son los primeros que se paran a hacer cola, pastor, por favor, no tengo para la leche los gatos, pastor, a mí me toca en este mes la canasta de amor, siento en Dios, que lo va a tocar en este mismo instante, no tiemble, pastor, es la presencia de Dios, Él le dice que tiene que darme 100 dólares, no seas vago, mire, mire como a algunos se les acalambró la mandíbula, ¿cuántos quieren la unción? ¿cuántos quieren la unción? ¡es hora de trabajar! para que la unción del cielo caiga sobre nuestra vida, ¡alguien diga gloria a Dios! ¡alguien diga gloria a Dios! ¿se podemos decir aleluya? hay gente que dice, pastor, ¿sabe usted por qué? dice yo no diezgo, yo no ofrendo, pastor, usted sabe que yo no trabajo, yo no trabajo, por eso que le pido, pastor, ¿cuántos años tiene? 17, 18 años, cuerpo es burro y no pueden trabajar, disculpe si hay alguna ofrenda, a mí no me gusta casi utilizar términos hermanos de expectivo, pero a veces da coraje, la unción le da un celo a uno, el hombre que tiene la unción siempre es tranquilo, quieto, el que tiene la unción, Dios conoce tu necesidad, Él es oportuno e inmediato en los momentos que tú necesitas, tú no necesitas pregonar a nadie, Él toca las puertas, tú no tocas las puertas, Él te da, tú no tienes que pedir, porque Él conoce tu necesidad, ¡alguien diga gloria a Dios! ¡alguien diga gloria a Dios! ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Cuántos quieren la unción? ¿Qué tienen que hacer? ¿Y qué esperan? Mañana mismo, dice el hermano, aunque dice que está en la tercera edad, pero mañana va a trabajar, dice que está varando, ¿cuántos? ¿Cuántas yuntas tenían? ¿Cuántas? ¿12 qué equivale en el lenguaje numerológico de la Biblia? ¿12 equivale a autoridad? ¿12 equivale a gobierno? ¿Ah? ¿Cómo estableció el gobierno en Israel? ¿Con cuántos ancianos? ¿Con cuántas tribus? ¡12! ¿Cuántos discípulos escogió Jesús para establecer su reino? Apocalipsis 4, dice Juan B. ¿24 coronas? ¿24 ancianos? ¿24 tronos? ¿Qué se tiraron al piso a adorar a Dios? ¿12 del Antiguo Testamento? ¿12 del Nuevo Testamento? ¿12 del Gobierno del Antiguo Testamento? ¿12 del Nuevo Testamento? ¿12 del Nuevo Testamento adorando a aquel que tiene la autoridad por todos los siglos? ¿Qué estaba entonces haciendo Eliseo? Número uno, estaba... Número dos, estaba bajo gobierno. Estaba bajo cobertura. Era una persona sujeta a... ¡Obediente! ¿Por qué hay gente que no tiene la unción de Dios? Lo contrario, obediente es rebelde, altivo, arrogante, prepotente. se cree en la última Coca-Cola del desierto gente que dice, mi pastor, mi pastor es Jehová y nada me faltará entonces anda, congrégate al cielo porque aquí Dios constituyó hombres y mujeres para que tengan la autoridad sobre la iglesia alguien diga, ¡Gloria a Dios! si podemos decir, ¡Aleluya! si me está escuchando hermanito que tiene esa ideología y esa doctrina radical que dice yo con mi vida ¡Qué silencio! no, pero hermano, mira, anda, pídele permiso al pastor preséntate en las actividades ándate con la bendición de Dios ¡Ah! ¡Pasa nada! cuando era chaborete, iba para allá soy avispado tengo por qué darle cuenta a nadie Dios es el que conoce mi camino rebelde, altivo, soberbio el altivo, Dios lo humilla por eso que están secos, áridos, estériles por eso terminan mendigando Diga conmigo, gobierno ¿Cómo se conoce a alguien que tiene gobierno? Se somete a la autoridad se somete a la autoridad ¿Cómo es someterse a la autoridad? honrando a la autoridad honrando al hombre de Dios honrando al sacerdote él es mi pastor tú eres la oveja él te da comida para que tengas lana entonces ¿qué tú tienes que hacer? diezmar y ofrendar la palabra diezmo para algunos es apostasía al día de hoy Dios, que silencio ¿Cuántos quieren la unción? ¿Cuántos quieren la unción? Tócale el hombro a aquel que tiene la par diezma pregunto nuevamente ¿Cuántos quieren la unción de Dios? si ves que la vez va bajando yo creo que termino el mensaje todo el mundo va a quedar en silencio se van a quedar mudo como comencé hablando de la unción qué rica es la unción todos querían la unción pero para accesar a la unción hay que tener principios para adquirir la unción el primer principio irrevocable es trabajar Dios no te quiere ocioso calentando banca cruzado de pierna y brazo en la iglesia ¿Por qué la obra no crece? ¿Por qué el reino no se expande? porque tú estás como el zángano comiendo y no trabajando en el gobierno de Agdalá cuando estaba de alcalde tenía trabajadores que iban a cobrar sin trabajar ¿cómo le llamaban a esos trabajadores? no le digas así que tenemos pipones en el evangelio a millares surgir quieren que la comida se las den la boca tienen tan grande la panza espiritualmente hablando que no se pueden levantar lleno de ameba lleno de lombriz ¿cómo se llama? parásito ameba por eso que tienen la cara anémica espiritualmente hablando mire que silencio denme cinco minutos más ya creo que me estoy excediendo demasiado del tiempo viene un cuáquer más fuerte y nos va de pronto a fulminar si no nos preparamos ¿verdad? yo soy como Juan el Bautista abro nomás el camino los que aplican a la unción de ese manto glorioso para que nos abracen aran es decir trabajan número dos caminan bajo gobierno honran a sus autoridades caminan en sujeción caminan obediente número tres dice que este hombre dejó las bueyes es una entrega entera a la consagración dice la Biblia que dejó los bueyes y eso es una vida donde nosotros tenemos que dejar ciertos intereses que expriman en nuestra vida hay prioridades que generalmente impiden que la unción entre en tu vida ¿verdad? a veces le dedicamos más tiempo al trabajo más tiempo a los estudios los seculares yo no estoy diciendo de una manera radical deja los estudios deja los trabajos deja tu familia ¡no! porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo y a todo le llega su hora ¿usted sabe qué significa el diezmo? ¿qué significa el diezmo? a ver para esos matemáticos ¿cuántas horas tiene el día? ¿cuál es el diezmo de las 24 horas? ¿dos horas? pregunto yo ¿usted le está dando esas dos horas con 40? el diezmo del tiempo que Dios te da para que tú vivas en un día se lo está dando a Dios oiga porque gente ni para comer hora ¿cuántos quieren la unción de Dios? tienes que tener una vida de consagración una vida de consagración y de entrega ese que dejó los bueyes el bueye ¿de qué está compuesto? ¿de arena de piedra o de carne? deja la carne porque la unción se relaciona con lo espiritual no con lo carnal bueno seguimos hermano yo sé que algunos tienen cólico intestinal infección molar sabe que un dolor de muela es cosa seria eso es lo que tenían los fariseos dice que crujían los dientes hay algunos que desde el día de hoy me los gano como mi harche enemigo pero yo los bendigo seguimos número 4 dice la Biblia que se levantó yo quiero que usted lea conmigo el verso 20 entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elía y dijo te ruego que dejes besar a mi padre y luego te seguiré vuelve Elía volvió y le dice ¿qué te he hecho yo? verso 21 y si volvió y tomó un par de bueyes y lo mató y harando los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen después ¿qué dice? se levantó ¿cuándo te puedes levantar en Dios? en el poder de la unción número 1 cuando estás trabajando número 2 cuando estás honrando a tu autoridad a tu sacerdote al hombre que Dios ha puesto como cabeza el problema es que todo el mundo el día de hoy quiere ser cabeza déjame hacer un paréntesis el día de hoy hace 20 años atrás todo el mundo le picó el bicho de ser evangelista todo el mundo era evangelista después vino el tiempo aleluya de los profetas todo el mundo era profeta hoy es el tiempo de los apóstoles todo diablo quiere ser apóstol todo diablo otro diablo iba por la calle se me acercó un varón que no tiene ni iglesia me dice Dios te bendiga ¿qué tal hermano? hey soy apóstol te regalo una tarjeta para la gloria del Señor apóstol y ni iglesia tiene entonces ha convertido disculpe la expresión un relajo un relajo dice la Biblia que luego que este hombre estaba trabajando que luego que se consagró porque dejó los cueños dejó la carne aleluya se levantó tú no te puedes levantar en la unción del poder de Dios mientras primero no haya un trabajo no haya la sumisión y la consagración tú no puedes entrar en la acción porque la unción te da acción reacción y transformación no sé si alguien lo anotó esto la unción produce acción reacción y transformación antes cuando no tenías la unción no eras nadie ahora con la unción eres agresivo posesivo dominante conquistador vencedor aleluya pregonador eres un hombre que declara eres un hombre que genera milagros eres un hombre que avanza y no retrocede eres un hombre una mujer que crece y no decae alguien diga gloria a Dios si podemos decir aleluya después dice la Biblia número 5 que se fue tras Elías número 6 dice la Biblia que Elías le servía número 7 cocinó la carne y los bueyes son 7 principios que harán que la unción dice que Elías fue tras la unción quien tenía la unción en vigencia en ese momento en ese momento diga conmigo Elías quien tú tienes que servir dice que Eliseo le servía diga conmigo Eliseo le servía a Elías pero el día de hoy hay gente inservible que no sirve para nada gracias a Dios que el día de hoy no han venido a vigilar porque ellos no vigilan aquí está la gente que sirve la que quiere de Dios la que desgasta su cuerpo la que quiere rendirse ante él los que anhelan la unción los que quieren abrazar la gloria los que quieren algo de Dios los que quieren algo del cielo alguien diga gloria a Dios que bendición tener un hombre en Dios aquí en esta casa verdad quien tiene la unción diga conmigo Elías ustedes como padre espiritual que tienen un hombre un hombre portador de la unción que tú tienes que hacer con ese portador de la unción diga conmigo servir porque el que no vive para servir no sirve para vivir sabía eso usted el que no vive para servir no sirve para vivir la grandeza del reino Jesús dijo es servir y no ser servido pero hay gente que en vez de servir son carga en la iglesia tú no quieres la unción porque la gente que quiere la unción pone el hombro y no pone carga si pueden decir aleluya la gente que tiene la unción o que quiere la unción da y no pide es silencio hermano sabe lo que hizo sabe lo que hizo la unción cuando cayó sobre ese hombre dice que mató a huella y le dio de comer a la gente se hizo daniboso gente que no quiere la unción son gente no lo mires así tú no le sacas ni siquiera un caramelo ¿cuántos quieren tener la unción? con cariño tócale el codo ministralo ¿cuántos quieren la unción? créanme hasta ahí nomás nos vamos a quedar hermano ese es el prólogo para lo que viene más luego adiós adiós Gracias.